La Universidad Politécnica de Madrid Un año más la Universidad Politécnica de Madrid organiza hoy, 17 de febrero de 2024, la que va a ser la octava edición de la First Legally Madrid Supreme. Como cada año, con todos vosotros y con todos nosotros para estar toda la mañana conduciendo este gran evento, el gran Fernando Blasco. La Universidad Politécnica de Madrid UPM. Y hoy vamos a contar con 32 equipos. Bastantes, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por venir, porque gracias por aprender y por haberos desplazado hasta aquí. Bueno, aquí he visto ya, cuando estábamos por los pasillos, he visto caras conocidas de otros años. Muchas gracias por repetir. Nos agrada que os haya gustado y vengáis otra vez. Y también nos gusta, por supuesto, ver caras nuevas de las personas que no han competido otros años. Esperemos que volváis, que os animéis y que vengáis de nuevo a la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, Lego son los equipos. ¿Sabéis por qué es por lo que estamos este año haciendo First Legally? ¡No! No me digáis que no. La ciencia y la tecnología es el motor que mueve las sociedades más modernas y evolucionadas. Nuestra universidad es una universidad tecnológica. Los jóvenes formados en estas disciplinas son los profesionales más solicitados a nivel mundial. Y con First Legally aprendemos ciencia y tecnología de una forma divertida, creativa y con valores. Ya lo sabéis, porque todos habéis estado preparando un proyecto científico, que vais a exponer después. Habéis estado programando el robot. Entonces, eso ya lo sabéis. Bueno, First Legally es mucho más que robots. El hashtag es More Than Robots. Vale, lo tenéis. Podéis utilizar las redes sociales durante todo el día. Después vamos a poner los hashtags que vais a utilizar. Y First Legally son... Bueno, sois vosotros, sois los equipos. En este desafío Masterpiece, más de 1.100 equipos están participando desde sus colegios y eventos locales en toda España. Muchas gracias a los equipos. Yo no puedo aplaudiros que se me cae la chuleta, pero vamos, os aplaudiría. First Legally son también los voluntarios. Este año están ayudando alrededor de 1.000 voluntarios en los 34 eventos clasificatorios y la gran final. ¿Sabéis cuántos voluntarios son necesarios para que se desarrolle este evento que tenemos hoy? First Legally. ¿Cuántos? A ver, ¿cuánto decís? Bueno. Tenemos más de 70 voluntarios. Tenemos jueces, árbitros, floaters, voluntarios de tráfico, los responsables del PID. Todos ellos van a hacer posible que todo vaya genial. Vais a reconocer a los voluntarios porque llevan una camiseta azul. ¿Vale? Los veis por ahí, están... Los voluntarios llevan una camiseta azul. Los jueces... Los jueces, los árbitros, los técnicos del Gabinete de Teleeducación que están haciendo que esto se pueda estar transmitiendo en streaming, también son voluntarios y todos ellos, la organización, van de verde. ¿Los podéis ver también? Por este lado. Cuando los veáis, dadles las gracias porque gracias a todo este gran equipo de voluntarios podemos hoy celebrar este evento de First Legally Madrid UPM. Mil gracias, voluntarios. Bueno, First Legally sois también todos vosotros. Son los profesores, las familias, los centros educativos, las asociaciones, las academias de extraescolares, las fundaciones, y todas las entidades que estáis promoviendo First Legally, entre los más jóvenes. Hacéis un gran trabajo con estos chicos y chicas. Habéis formado una gran red de profesionales que creen en First Legally. First Legally son también un sinfín de colaboradores. Gracias al apoyo de estos colaboradores podemos seguir creciendo. En esta edición Masterpiece no podemos olvidar dar las gracias a los colaboradores globales que son Qualcomm, Rockwell Automotion, Lego Foundation y, por supuesto, a Lego Education y First. Un aplauso para ellos. A ver... No quería pedir el aplauso porque quería guardarlo para cuando hablemos de nuestros colaboradores en este evento local. Este programa es posible gracias a Ingenieras Hoy, que es el organizador nacional, y, por supuesto, a nuestro anfitrión y organizador del evento de hoy, que es la Universidad Politécnica de Madrid. ¡Vaos! Gracias a la Universidad estamos todos celebrando hoy aquí este evento. Pero, además, tenemos la suerte y el placer de contar con el apoyo de otros grandes amigos colaboradores locales, que son el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, el Grupo Eurobanan y la Caja de Ingenieros. ¡Muchas gracias! Bueno, yo me presento, yo soy Fernando Blasco, yo también soy voluntario, parte de la organización. Soy profesor de esta universidad y hoy, pues, lo que voy a intentar es ayudaros a enseñar que disfrutéis de todo el día, daros las instrucciones y, nada, a colaborar con toda esta parte de la organización. No olvidéis que el día de hoy, en realidad, es una fiesta. ¿Vale? Bueno, tenéis todos los horarios en el programa. El programa, por si no lo tenéis, bueno, yo lo tengo aquí porque me hace falta. Si no lo tenéis, en las bolsitas venía un programa, pero podéis pedirlo porque hay bastantes. ¿Vale? En el programa vienen los horarios a los que tenéis que intervenir. Las familias, si quieren, pueden también tener un programa para que vean cuándo deben acudir aquí o ir a las aulas. Si alguien no tiene programa, se puede recoger en el registro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Lo primero, los equipos van a estar entrenando en el PIT, que está situado en el bloque 10. Ahí es donde debéis ir. En cuanto terminemos esta ceremonia de inauguración, todos los equipos deben ir al PIT. ¿Vale? Y empezáis con el calendario. El calendario de hoy lo tenemos muy apretado. Por eso voy a rogar que, puntualidad, tenéis unas fechas, perdón, unas horas. No siempre es fácil cumplirlas, pero es que si no cumplís los horarios, no sois estrictos con los horarios, tenemos un problema porque no hay equipos que estén compitiendo en la mesa. ¿Vale? Lo primero es eso, el entrenamiento en el PIT. Lo segundo, el juego del robot. El juego del robot se va a desarrollar aquí, en el auditorio. Y están preparadas estas mesas, que es donde van a competir los equipos por parejas. Los equipos van a ir pasando y en total harán tres rondas. Los horarios y contra quién les toca competir y cuándo, recuerdo, en el programa, que es muy importante. Tercero, las presentaciones del proyecto de innovación. El diseño del robot y los valores, First Legolick, frente a los jueces. Estos se hacen en las salas de jueces que están justo detrás del auditorio, en el bloque 3. ¿Vale? Allí, en 30 minutos, pues los equipos participantes deben mostrar qué soluciones han dado los equipos al reto y qué valores han compartido. A los que podéis, yo os recomiendo que no os perdáis las presentaciones. En el streaming va a estar, se va a ver el juego del robot y va a haber también una sala. Está conectada al streaming, bueno, pues para que los que estén viéndolo desde casa o desde donde quieran, se puedan hacer una idea de lo que hay. Pero yo os lo recomiendo. A mí me da mucha lástima porque como yo me paso toda la mañana aquí, no veo nunca las presentaciones. Luego me toca ver los vídeos a posteriori, pero bueno, los que podéis, aprovechad y verlo. Cuarto, los valores. Los valores deben estar presentes en todo el trabajo y recordadlo durante todo el evento. Me han puesto un palabra en el guión que yo no conocía y de hecho no está en la RAE, pero bueno. Se utiliza la palabra coopertición. ¿Quién sabe lo que es? ¿Sabéis lo que es la coopertición? Bueno, no sabéis el significado del término, yo no lo sabía, pero es cooperación y competición. Es muy importante que aunque estéis compitiendo, colaboreis. Y nada, para los asistentes, ya lo había recomendado, no solo veáis las presentaciones que hacen vuestros allegados, sino también id a ver todas las presentaciones que podáis si el aforo del aula lo permite. Es muy importante valorar lo que estos chicos y chicas han hecho. Entráis y vais a ver cómo alucináis con las soluciones a los desarrollos de Masterpiece. Bueno, este año todas las ideas y el trabajo de los equipos han estado relacionadas con la difusión del arte y las aficiones. En la temporada Masterpiece, los equipos de First Lego League han imaginado nuevas formas de crear y de comunicar arte y aficiones alrededor del mundo. En los proyectos vamos a ver cómo nuestras habilidades e imaginación nos permiten comunicar artes y experiencias que nos unen, nos entretienen y nos conmueven. Y todo esto hay que hacerlo bien, con la cabeza y cuidando el planeta y la igualdad y el respeto de nuestras sociedades. Para todo eso están los cientos de proyectos de innovación que los equipos FLL presentan esta temporada Masterpiece. Bueno, gracias a todos chicos y chicas por vuestras geniales ideas y necesarias innovaciones. Suerte para todos, quien lo sabe, a lo mejor alguna de estas soluciones que vais a presentar hoy se hace realidad dentro de unos poquitos años. A lo mejor muchos de vosotros venís a estudiar aquí y podéis participar y llevar a cabo esas soluciones que hoy estáis pensando. Vamos a ver, antes de terminar, unos detalles importantes. Ahora ya toca ponerse serio porque hay unas cuantas cosas, ya lo he dicho antes, el horario es importante, pero hay más avisos que hay que dar. Ah, bueno, si hubiera algún problema de emergencia o cualquier de este tipo, cosas que se pierden, que pasan todos los años, decídselo a alguno de los voluntarios, me lo indican aquí y yo anuncio por esta vía. Otra cosa también, si hubiera algún problema, hay que tener cuidado con la evacuación. Sabéis, recordad estas dos salidas y saldréis por los pasillos hacia el exterior. Guiad, los voluntarios os pueden guiar, ¿vale? Porque a los que habéis venido por primera vez, los pasillos pueden ser complicados, pero vamos, seguiríais a los voluntarios y no habría ningún problema. Los equipos Explore. Desde las nueve y media, es decir, dentro de nada, van a estar preparados los equipos Ferlegolic Explore, que son niños y niñas de seis a nueve años, que van a presentar sus soluciones más creativas al desafío, Masterpiece, en la rotonda. La rotonda es por donde habéis entrado. Preguntadles por su trabajo y van a estar encantados de explicaros sus fantásticos murales y sus originales maquetas. Las áreas de valoración. Se van a dar muchos premios hoy, pero las cuatro áreas que se valoran son el proyecto de innovación, el diseño del robot, el juego del robot y los valores, y son iguales de importantes. Es decir, que el que gane el juego del robot no necesariamente va a ser la persona que gane el gran premio en esta final. Eso es una cosa que lo iré recordando a lo largo del día, porque es muy importante el juego del robot, pero hay más áreas de valoración. El proyecto de innovación tiene mucho de creatividad y lleva mucho trabajo previo. El diseño y programación del robot requiere horas, intentos, y los valores son importantísimos. ¿Para qué quiere uno de vosotros ganar el juego del robot si no lo ha hecho él? Es importante fomentar los valores y eso es una de las cosas que LEGO siempre está promoviendo. Redes sociales. Antes ya lo he comentado. Hoy tenemos unos cuantos hashtags que son, bueno, los podéis ver en la pantalla. Somos UPM, FLL Madrid UPM, Modern Robots y First Lego League Spain y también First Lego League Madrid, Universidad Politécnica de Madrid. Somos UPM, que ese es el general de la universidad. Podéis compartir vuestra experiencia a través de la página de Facebook, los canales de redes sociales que utilicéis. Y, por favor, importante, dar a conocer vuestro trabajo y el de todos los compañeros que están haciendo hoy. Vale, último y no menos importante. A la una y media nos vamos a volver a ver aquí todos. Insisto, la puntualidad es fundamental para el desarrollo del juego del robot. A la una y media nos veremos aquí para la entrega de premios. El trabajo ya estará hecho y en la entrega de premios la fiesta continuará. A la entrega de premios va a venir el rector. Bueno, pues es el jefe de todos nosotros. Una persona muy importante que no puede estar aquí ahora mismo porque es que está en el circuito del Jarama. Hoy hay uno de los equipos de estudiantes de la universidad. Vosotros ahora habéis hecho robots, pero es que los estudiantes de esta universidad hacen coches y hacen motos. Y hoy están compitiendo un equipo de motos hechas por alumnos de la universidad en el circuito del Jarama. Cuando termine el rector vendrá para acá. Entonces, fijaos todo lo que podéis hacer si dentro de unos años decidís venir aquí. Ah, que es que salís en la pantalla. Vale. Y ahora sí. No es que digo yo. No sé si son algunos de los conocidos de los de las motos. Bueno. Vamos a arrancar. ¿Cómo es? ¿Cómo vamos a estar arrancando todo el tiempo? Cada vez que haya un inicio del juego del robot. Y ahora vamos a pedir un ensayo a ver cómo lo hacéis todos juntos. Aquí no vamos a decir uno, dos y tres ya. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Lo sabéis? Pues eso. Vamos a decirlo todos juntos y empezamos. ¡FIRST LEGO LEAGUE! Pues...